Bueno, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus sensaciones? ¿Con qué sensaciones has acabado? Buenísimas, espectaculares. Otro corte fallado. ¿Cuándo crees que ha estado la clave? En todo. En la lluvia, en el 9 y en los últimos tres meses. La verdad es que la cosa está complicada. Estás un poco... dirías que has pido un poco la ilusión, el divertirte jugando. ¿Te has gustado irnos y lo malo? ¿Te has encontrado mejor que ayer? No. Se pega golpes malos, se pega golpes algunos buenos. Y bueno, pues al final, a casa.